Hola con todos, soy Joana Monge, educadora y turismóloga. Agradezco la invitación a la UNESCO de formar parte de su programa Educar es Cuidar. Quiero compartir con ustedes una palabra que hoy debemos utilizarla aún más. Innovación. En la actualidad relacionada con la tecnología por las circunstancias que atraviesa el mundo. Su significado en el diccionario, mudar, alternar, incluir, novedades. Bajo las circunstancias actuales es necesario innovar. Ecuador y América Latina cuentan con un sinnúmero de patrimonios culturales y naturales, que se encuentran cerrados, en pausa o incluso en el olvido. Sin embargo, existen experiencias que están contribuyendo al aprendizaje de los estudiantes en casa, en temas como cultura o incluso en el rescate del patrimonio. Ejemplos como conciertos de música nacional realizados por artistas ecuatorianos. Herramientas virtuales como de realidad virtual para visitar museos en América Latina y en el mundo en general a través de un flick. Plataformas educativas para aprender idiomas e incluso el quichua. Talleres virtuales de danza, de elaboración de artesanías o para aprender tejidos tradicionales. Programas de cocina para preparar platos a la oferta gastronómica que se hacen en casa, en familia. Padres e hijos compartiendo estas recetas tradicionales. Les invito a formar parte de estas estrategias innovadoras. Y recordemos que educar es cuidar.